Atlético Nacional y Junior se arriesgan a un duro castigo por violentas riñas que provocaron la suspensión del partido, esto dice el reglamento del fútbol colombiano. Tanto la Di Mayor como la Federación Colombiana de Fútbol tienen normas sobre lo que se debe hacer ante suspensiones por hechos violentos, como ocurrió en Medellín. El fútbol colombiano volvió a presenciar un nuevo acto de violencia en los estadios, por cuenta de lo que pasó entre Atlético Nacional y Junior en Medellín, el 26 de septiembre, cuando el juego se suspendió por riñas entre aficionados de ambas parcialidades y dejó cerca de 20 heridos. Debido a esa situación, el reglamento de la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol han sido claros con respecto a esta clase de situaciones, que afecten la continuidad de un encuentro y la convivencia en las tribunas, como se vio en el estadio Atanasio Girardot. Queda por saber el informe del árbitro Norberto Ararat sobre lo que pasó en la capital antioqueña, ya que será determinante para que el comité disciplinario tome una decisión sobre lo que pasará con el encuentro y su resultado, pues los dos clubes pelearían por los puntos. ¿Qué dice el reglamento? Luego de que se suspendiera el partido por actos violentos, hay mucha expectativa por la decisión que la Di Mayor tome con respecto al resultado, ya que hasta el minuto 54 iba 2 a 0 a favor de Nacional, que le estaba ganando a Junior con anotaciones de Andrés Román y Marino Inestrosa. Medios como Fútbol Red publicaron que la norma indica lo siguiente, los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la seguridad en los estadios y en sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos. Sin perjuicio de la responsabilidad que tienen respecto a la conducta inadecuada de su propia afición serán responsables de cualquier tipo de incidentes y se les podrán imponer medidas disciplinarias y directivas, salvo que puedan demostrar que no ha habido negligencia por su parte al organizar el partido. El reglamento de la Liga Betplay, en su artículo 67, indica que si se suspende un juego por fuerza mayor, se puede reanudar en el momento en que se detuvo con el marcador actual, pero la situación de Medellín es todo lo contrario. Se considerará que no hay fuerza mayor si la suspensión oese al retiro de la cancha de uno de los equipos sin autorización de la Di Mayor, o a la conducta de los espectadores o a la falta de garantías para la organización del evento deportivo, establecidas en las disposiciones reglamentarias. Salvavidas a Nacional. Por su parte, el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol podría ser beneficioso para el cuadro verde, en caso de que pierda los puntos en el escritorio por ser el local en el Estadio Atanasio Girardot, y todo se haría si se demuestra que los aficionados del Junior son los principales responsables. En el artículo 84, numeral 2, indica que, los clubes que hagan las veces de visitantes serán responsables de la conducta impropia de los espectadores considerados como sus seguidores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer. Los espectadores sentados en las tribunas reservadas a los visitantes son considerados como seguidores del club visitante, salvo prueba en contraria. Sin embargo, en el artículo 83, inciso H, sobre las infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia, menciona que Junior tendría una opción de pedir los puntos, si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro. Un partido no puede disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro. Di Mayor tiene la última palabra sobre lo que pasará con el compromiso, las sanciones a los clubes, aficionados y la plaza, así como el cuadro que se ha declarado como ganador. Pero también hay sectores que exigen que no se le den los puntos a Nacional o Junior.